A menos de dos semanas de que concluya el proceso de concurso mercantil el 4 de agosto, la empresa Altos Hornos de México no tiene una propuesta de reestructura con sus acreedores, por lo que está en riesgo de ser declarada en quiebra. A casi dos años de que inició la crisis de insolvencia, hasta la fecha no se ha concretado ningún acuerdo, manifestó el diputado del Partido Acción Nacional, Alfredo Paredes. La naturaleza de esto es que después del concurso mercantil que ahorita está, hasta el 4 de agosto se procede al tema de la quiebra, al menos de que haya una prórroga. El diputado local manifestó la necesidad de encontrar una solución que evite la declaratoria de quiebra por el juzgado segundo especializado en concursos mercantiles, y destacó la importancia de salvaguardar los derechos y bienestar de los aproximadamente 10 mil trabajadores y proveedores de la empresa acerera. Lo más importante para nosotros es el tema de los trabajadores, los prestadores de servicio que se les debe mucha lana, y pues bueno, hay que buscar esa alternativa para solucionarla. Una realidad que es latente. Si se puede arreglar la empresa con el tema de la quiebra, sí se puede, pero dejaría muchos caídos, y eso es lo que queremos evitar. Para Telezócalo, Diana Martínez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!